¿Ya le apagaste a la sopa y acá? Hola chicos, mi nombre es Tostrid por si no me conocían y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, como ya pudiste ver en el título, esto probablemente ya se pueda volver una sección en este canal, inclusivamente una lista de reproducción porque este sería el tercer video de esta marca. Ustedes saben y si me conocen y si me siguen en todas mis redes sociales, que son estas que van a aparecer por aquí en la pantalla, sabrán que yo no soy muy fan de comprar en línea o de comprar en catálogo porque a mí me gusta probarme las cosas, me gusta verme las entalladas y ustedes saben, si son mujeres, que dependiendo de la marca hay veces que nuestra talla cambia. Es loco, yo lo sé, pero pasa, o sea en verdad, en algunas marcas yo soy un 28 y en otras marcas soy un 26, pero desde que empecé a probar class me he dado cuenta que puedo ser más chill, o sea de verdad que si yo pido una talla M yo ya sé que me va a quedar y ya me dio esa confianza de seguir pidiendo y así. Entonces, este video fue porque como estamos en mayo y fue el día de las madres, yo quería darle a mi mamá un regalo especial, entonces le dije que escogiera todo un outfit completo, ya sea blusa, pantalón o vestido, y zapatos y una bolsa, entonces decidí enseñarles esto a ustedes porque mi mamá quedó fascinada con su regalo y aparte yo también obviamente me iba a pedirle por ahí algunas cosillas, entonces les voy a enseñar lo que pedí para mí y lo que pedí para mi mamá y les voy a hacer un try on mío y de mi mamá. Entonces, espero que les guste mucho y que no nada más digan, ah pues es que es lo mejor porque tú estás joven o delgadito, bla bla, a ti te queda todo, pero para nosotros no es difícil. Mi mamá ya se lo probó, mi mamá quedó encantada y fascinada y la talla que pidió, la talla le quedó, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con este haul y ustedes ya saben que yo les voy a poner tanto el código de la prenda cómo, en qué catálogo lo encontré, entonces aquí abajo en la descripción ustedes van a tener los links directos hacia los catálogos y ahí ustedes van a poder ver todo y comprar las cosas que yo compré, ¿ok? Entonces, vamos a empezar, primero les voy a enseñar lo que escogí yo. La primera prenda es este saco slash vestido, ahorita pues yo estoy yendo a la oficina y la verdad es que estamos teniendo diferentes eventos o reuniones en los que sí necesito tener un poquito más de ropa formal y rosa nunca había tenido, entonces este me gustó mucho, es como un rosa palo, la verdad es que está increíble. Tiene aquí el cuellito, las mangas se te ven increíbles y en la parte del medio tiene como una hebilla con un cinturoncito el cual pues amarras la otra parte del vestido y queda divino. No queda larguísimo, o sea, no me queda hasta la rodilla, pero tampoco es tan rabón, entonces siento que está superado. Yo soy talla M, amigos, y este vestido lo pedí en talla M, solamente como tip, como cosita. A mí me hubiera gustado un poquito más rabón, entonces probablemente si yo hubiera estado en la tienda hubiera también agarrado el chico para que se me viera más rabón, pero estoy segura que probablemente el busto no me hubiera quedado. Entonces aún así siento que hice una buena elección, pedí talla M, es mi talla y me quedó perfecto, ¿ok? Entonces a mí me encantó, ustedes juzguen, vean cómo se ve puesto y pasamos al siguiente item. Para complementar este vestido me pedí estos tacones beige, cabe recalcar que yo no tenía tacones beige, entonces siento que hice una muy buena elección, están cómodos. La plataforma nos ayuda a que el tacón todavía esté más chiquito, o sea, se ven altos, se ven muy altos. Y de hecho me los puse y sí me sentí como jirafa, pero no están cansados. O sea, en verdad, sí los puedes aguantar un muy buen ratito y me gustaron bastante. Como ya les he dicho en los videos de clase anteriores, yo soy 3 y medio y casi siempre pido 4 para estar súper segura sabiendo que me voy a poner calceta, que son botas, que son tenis, pero en esta ocasión como no llevamos calcetas ni nada que nos ayude a que el zapato no nos nade mucho, me fui para abajo. Entonces en lugar de pedir 4, me pedí 3, ¿ok? Entonces en este tipo de zapatos sí les resto medio número y me quedaron increíbles. Ahora ya saben que yo siempre hago outfit completo, ¿ok? Entonces me pedí esta bolsa rosita, que me llamó mucho la atención por muchas cosas. Ahorita yo traigo de moda que los candados, vean mi collar, traigo un candado, acá tengo como una tapa de refresco. Entonces que la bolsa tuviera este detallito de un candado se me hizo lo más chulo de la vida y el rosa queda perfecto y hace el match increíble con el saco vestido que me pedí. Entonces aparte de que esta bolsa me gusta porque tiene la asa y puede ser solamente así de la mano, tiene adentro unas correas que son estas que están acá y se puede convertir en mochila. La cuelgas aquí y aquí, aquí y aquí y te la puedes colgar en la espalda, que así son el estilo de la mayoría de las bolsas que yo tengo porque no me gusta cargarlo solamente con un brazo. No sé si a ustedes les pasa, pero como que de repente ya están así de que todas cansadas, todas chocas de un brazo. No, a mí me gusta tener en los dos. Así siento que aliviano el peso y más yo que cargo hasta con el molcajete. Entonces siento que vino perfecto a este outfit y me encantó. Ahora les voy a enseñar lo que pidió mi mamá. Cabe aclarar que este vestido yo también lo iba a escoger para mí. Y dije, o nos hacemos un outfit acá match o no más, porque la neta yo lo había escogido primero. Pero cuando me dijo que a ella le gustó, dejé totalmente que ella lo tuviera. Aunque creo que ya, o sea, después de este video voy a ir a clase y me lo voy a conseguir. Porque número uno, la tela me encantó. Está súper fresca, muy muy suavecita y el print se ve increíble. O sea, el print de las flores se ve espectacular. Los colores que tiene también están divinos. Aparte que este detallito de abajo del busto, que son estos botoncitos muy Bridger Tone. No sé cómo explicarme. Ya sé que dije eso mismo en el otro video con mi blusa amarilla, pero me encanta. Muy antiguo, no sé. Pero voy a regresar por este en talla M porque mi mamá lo pidió XL. Ella normalmente es grande, pero esta vez sí lo pidió XL y no le falló. La verdad, le quedó increíble aquí. Ustedes lo van a ver y júzguenlo ustedes mismas. Ahora, mi mamá con este vestido se pidió unos zapatos tenis. No sé cómo explicarlos. Ustedes lo van a ver aquí en cámara, pero yo no los tengo aquí en la mano porque mi mamá está allá abajo y los trae puestos. Claro que sí, le encantaron, le fascinaron. No se los ha quitado en toda esta semana. Y como pueden ver, tiene como una plataforma en la parte de abajo y se ven súper acolchonados en la parte de adentro. Son como cafecitos khaki y tiene un detalle como dorado en la parte de enfrente. Estos zapatos se los puso con este vestido también y ahorita lo trae con otro vestido, siendo que le da la elegancia y confort a un outfit bien cabrón. Entonces, esos también mi mamá se los pidió en la talla 3, pero ella sí es 3. O sea, 3 y pidió 3 y le quedaron increíbles. Ahora vamos con la bolsa de mi mamá, que ella también se fue por un estilo mochila. Pero algo que no nos dimos cuenta es que en el catálogo, pues tú ves la mochila así, ¿ok? Y dices, no, pues esta bolsa tipo está pegada. ¡No! Se quita. O sea, si aquí las zafas, esto también puede ser o una bolsa de estas chiquitas del brazo, donde puedes meter aquí las llavecitas del celular, o puede ser una cangurera. Entonces se me hizo lo más divino de la vida, porque está teniendo 3 bolsas en una y en el catálogo no se llega a apreciar al 100. Yo no lo aprecié al 100, pero nos sorprendimos bastante. Aparte de eso, tiene todo el espacio del mundo. Vean. Tiene demasiado, demasiado espacio y aparte tiene bolsita aquí, bolsita acá. Mi mamá ama este color. El kaki cafecito le encanta y le va a hacer match con los zapatos que trae. Se ponga lo que se ponga. Entonces siento que ella hasta armó dos outfits sin querer en uno solo. La verdad es que va a poder sacarle el mayor provecho a estos zapatos y a esta bolsa. Y pues bueno amigos, eso fue todo por el video de hoy. Acuérdense que si ustedes también quieren comprar algo de lo que les acabo de enseñar, aquí abajo les voy a dejar el número de la clave, ¿ok? Con ese numerito o lo buscan en el catálogo o le hablan a cualquier chava de que venda class. Y le dicen, oye quiero el 089, no sé qué, no sé qué. Y ellas van a saber exactamente cuál producto es, ¿ok? También te voy a dejar aquí un link en donde tú nada le puedes picar. Te va a llevar directo a los catálogos y vas a poder encontrar todo lo que te acabo de enseñar. Ahora, como tip y como recomendación, porque estaba platicando con un chavo de ahí de class, que creo que es el gerente o algo así. Y me dijo que vienen todo un mes y medio de rebajas y de ofertas en class, porque va a ser la transición de primavera a verano a otoño a invierno. Así que, si en serio quieres probar estos productos, no esperes más y ve cotizando y ve viendo ya todos sus productos, porque van a empezar las ofertas al 100%. Entonces, termino este video, lo edito y yo mañana mismo me voy por mi otro vestido, porque en verdad me encantó. O sea, me voy a ir a pedir un M, ojalá que todavía haya. Pero, sí, me muero por tenerlo. Espero que les haya gustado mucho este video. Espero que haya sido muy útil. Y aparte de eso, no nada más verme las cosas a mí, sino ya también a lo mejor en otro cuerpo, en otra complexión. Y yo sé que les van a encantar. Mi mamá está fascinada. Fue de los mejores regalos que le pude dar del 10 de mayo. Entonces, pues nada, yo más que feliz. Espero que les haya gustado mucho. No olviden darle like y compartir este video con todos sus amigos, amigas, compañeras, inclusive a su mamá. Ustedes también le pueden dar un regalo así. Los quiero mucho y nos vemos en el siguiente video. Bye.